¡Suscríbete al canal! Vamos a ver quién es el ganador. Mejor labor lo pusió en masculina en la radio. El premio es para Sebastián Basalo, Radio 10. Conduce de lunes a viernes de 21 a 24, ahora sí, por Radio 10, con música, reportajes, juegos y muchos premios. En lo personal, a Caro, mi novia, a mi hermana Simena, también locutora, a mi hijada Floppy y a dos personas que son fundamentales en mi vida, a mi vieja Celia y a la persona que me regaló esta profesión. Estuvo varias veces nominado para este premio y de alguna forma también estoy cumpliendo su sueño. Así que también para mi viejo Ricardo Basalo va este Martín Fierro. Gracias. Me dijo que lindo es el locutor. ¡Está loca! ¡Qué lindo el locutor, mi Germán! No es para tanto. Yo sé que soy lindo, pero también... No quiero que se ponga celoso nadie del panel, de la mesa. Mi Germán me dice que lindo el locutor y mi suegra me dice pensé que iba a estar más durito. Que vos la del locutor, ¿eh? Lástima que sea maricón. ¡No! No estás arruinando la imagen. Es lo que surge acá en el canal. No, ponemos la mano, Beto, porque yo sé que sos un tipo guapo, pero, ¿viste? Te van a ir a las manos. Ojo, ¿eh? Es una pavada. Se peleen lo de afuera con nosotros. Año nuevo, casa nueva. Comprate la casa que siempre soñaste porque nos adecuamos a tu presupuesto, financiamos en cuotas, en pesos y hasta en cinco años. ¿Cómo puedes saber? No. No, el nombre no lo puedo decir. Pero les puedo asegurar que es el nombre más tierno y más hermoso del mundo. Cinco minutos con gran hermano. ¿Pasa el examen? Sí, señor. ¡Eh! ¿Me puedo quedar toda la noche? Gracias, Diego. Chau. No, todo bien, todo bien. Eh, cuéntame, ¿qué necesitas? Primero necesito que lo que hagamos haga en el noticiero de esta noche, si puede ser. Todo bien, todo bien. Gracias. Eh, pero... Bueno, decime específicamente, ¿de qué se trata? Voy a denunciar públicamente a Alberto Lombardo. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina